El primer programa destinado a la preservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible en nuestra región. Granizo Blanco. Conduce Jaime Ponce. Bienvenidos a un programa más de Granizo Blanco. En esta oportunidad tenemos un programa en el que vamos a trasladarnos hasta el departamento de Santa Cruz y sin duda vamos a través de dos entrevistas a hacer un diagnóstico general de lo que es la gestión ambiental en ese departamento haciendo una incidencia particular en los esfuerzos que se realizan desde su municipio y desde su gobernación para aportar en lo que es la educación ambiental, para ir construyendo una cultura de la conducta y de las prácticas amables con la naturaleza no solamente en función a la responsabilidad de las instancias del Estado sino también a partir de programas de capacitación, programas de concientización, programas de educación, pues hacer que el ciudadano común sea parte de esa gestión ambiental y coadyuve en la protección de la naturaleza, particularmente de una urbe que ya es metropolitana y que incluye varios municipios y que, como todos sabemos, es una de las que con mayor rapidez y con mayor pujanza están creciendo y está creciendo su mancha urbana producto de los importantes flujos de migración que vive Santa Cruz. Entonces, este programa va a estar fundamentalmente destinado a que ustedes conozcan a través de dos técnicos representantes de ambas instituciones estos esfuerzos y un poco la estructura que se ha ido constituyendo a partir del municipio y la gobernación. Por otro lado, vamos a tocar temas que en Cochabamba han sido noticia pero han también sido parte de nuestra preocupación en relación a cómo hemos evaluado durante este año que ha pasado el accionar de las instituciones y las acciones que se han tomado para encarar los fenómenos producidos por los aluviones que se han suscitado en la cuenca del río Rocha, aquella que proviene de la serranía del Tunari y que en la torretera taquiña ha tenido una de sus manifestaciones más dramáticas, repito, hace un año atrás y que incluso se cobró vidas de ciudadanos que viven en Tiquipaya. Un evento, un seminario realizado para ello va a ser parte del programa como también lo será lo que ha sucedido en Kenamari, la muerte de varios patos silvestres como una gran alarma, como una especie de manifestación de la degradación de ese lugar como también finalmente estaremos comentando algo de lo que significa la aprobación de la nueva ley que ha emitido el municipio de Cercados respecto a la serranía de San Pedro. Bienvenidos y vamos entonces a iniciar nuestro programa con la nota que hacía referencia a lo que en Santa Cruz se hace respecto particularmente a la educación ambiental. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Sostenible tiene varias direcciones, lo que es calidad ambiental que trabaja en el tema del seguimiento y monitoreo de todo lo que son las licencias ambientales a nivel del Departamento de Santa Cruz, tiene el área de la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural que es el área que trabaja en el tema de las áreas protegidas departamentales o lo que nosotros denominamos Unidades de Conservación del Patrimonio Natural. Son 10 áreas protegidas, 10 UCPN que son administradas por la Gobernación, por esta Secretaría y por su dirección, que están, bueno, en este sentido concentradas en el tema de conservación de este patrimonio natural que se tiene en el departamento. Está también el PROASU, el Programa de Aguas Subterráneas, que trabaja en la implementación de lo que son el tema del programa de suministrar recursos vitales a varias comunidades o regiones del Departamento de Santa Cruz, con lo que es el tema de pozos de agua, sistemas de agua, purificación, todo eso. Tenemos también la Dirección de Recursos Naturales que tiene como base el trabajar en el tema de la conservación de la biodiversidad, tanto en lo que es rescate como también el cuidado de lo que son las faunas silvestres. Tenemos aquí en el mismo Centro de Educación Ambiental el primer centro de rescate o el centro de atención y derivación de fauna silvestre. Es uno de los más importantes a nivel nacional porque nos traen animales desde distintos departamentos que vienen a ser aquí cuidados y tratando de ver que se puedan integrar a otros ambientes, si es que se los puede devolver también a su hábitat natural. ¿Dónde se encuentra este centro? Sí, está acá, en el Centro de Educación Ambiental. Aquí mismo, ya. Bueno, tenemos los programas de educación ambiental que es la base del manejo de lo que es este Centro de Educación Ambiental. Este Centro de Educación Ambiental que tiene la gobernación se ha creado con esa finalidad de implementar un programa de educación ambiental que pueda llegar a todos los espacios del Departamento de Santa Cruz, trabajar con todas las temáticas que maneja la misma Secretaría de Desarrollo Sostenible, desde educación ambiental, desde lo que es áreas protegidas, desde lo que es calidad ambiental, de lo que son recursos naturales y lo que es también el tema de monitoreo socioambiental. Está también el programa de cambio climático, que es un programa que trata de hacer un monitoreo o un seguimiento de esta situación que se da a nivel mundial y también trata de mostrar algunos datos relevantes a nivel del Departamento de Santa Cruz sobre el tema de cambio climático. El programa de educación ambiental, en este caso, y la Secretaría de Desarrollo Sostenible trabaja con todos los públicos que así lo solicitan, principalmente con los municipios. Varias de las direcciones trabajan directamente con los municipios para implementar los diferentes programas y proyectos. Nosotros, como programa de educación ambiental, trabajamos con estudiantes desde primaria, secundaria, con universitarios, creando algunas sinergias con las universidades para poder ser un apoyo mediante voluntarios que vienen y nos colaboran, pero también se ejecutan lo que son campañas a nivel de la Ciudad de Santa Cruz y a nivel departamental. Se trabaja con instituciones de profesionales, como la Sociedad Boliviana de Ingenieros, como lo que son también grupos de docentes que son los que nos vienen y nos buscan para implementar distintas iniciativas. Se trabaja también con barrios, con lo que son las juntas vecinales, como por ejemplo el programa Ciudad Verde que se ha implementado desde el anteaño pasado en este caso, que se trabaja tanto con docentes, con directores, los alumnos y también incorporando lo que son las juntas vecinales, los padres de familia, para que pueda tener un mayor posesionamiento de este tipo de programas y proyectos. Se trabaja con los municipios en este caso, escuelas sustentables que comenzó aquí en la Ciudad de Santa Cruz desde el 2015, ya se ha multiplicado esta iniciativa y ha llegado a municipios como San José de Chiquito, Roboré y en conjunto con instituciones se ha llegado también al municipio de Charagua, donde se implementa esta iniciativa, pero trabajando de forma conjunta con los municipios, con las direcciones de medio ambiente. Muchas veces el tema ambiental significa mostrar los animalitos en su hábitat natural, pero tenemos que ir un poquito más allá, vamos nosotros un poco más allá en la implementación ya de iniciativas que puedan llevar a cabo los mismos estudiantes. La sensibilización es fundamental sobre alguna temática, sobre el tema reciclaje o el tema de contaminación, pero necesitamos que ellos implementen o lleven a cabo lo que son acciones concretas. Por eso es lo que hemos trabajado en lo que es Ciudad Verde, pero ya con la propuesta de formar líderes ambientales, desde los estudiantes y que puedan ser los que desarrollen sus propios planes de acción y puedan implementarlo de acuerdo a lo que es la visión que ellos tienen y de acuerdo a la característica de cada barrio. Y ellos ya implementan, podrán hacer reforestación, pueden hacer el tema de limpieza de canales, pueden hacer acciones de reutilización de materiales. Ha surgido también la propuesta de la reducción de las bolsas plásticas mediante estos planes de acciones que han presentado los mismos estudiantes y un sinnúmero de propuestas que llevan a cabo los mismos estudiantes, obviamente con el seguimiento de nuestros encargados de educación ambiental. Esa es la iniciativa, que ellos ya enfoquen sus ideas a acciones que puedan llevarla a cabo y que estén en la realidad de sus barrios, de su colegio, y que permita, digamos, mostrar ese cambio, ese cambio de chip, ese cambio de paradigma. Ya hay una mayor inserción en las unidades educativas sobre el tema ambiental. Ya está, de cierta forma, no formalmente, diríamos, transversalizado, pero se está viendo el tema de ferias ambientales que ya incorporan los colegios, participación en marcha sobre la protección de las áreas protegidas. Estamos tratando de buscar opciones un poco más creativas, ¿no? Por eso es lo que implementamos programas como Ciudad Verde, que permite el tema de reforestación como algo visible, que concretamente han desarrollado los mismos estudiantes. Las competencias como la búsqueda de los tesoros del agua, que son juegos, que permite también mostrar cómo se involucran los estudiantes con esta temática. Eso también tratamos de mostrar por los medios de comunicación. El tema de la campaña que hemos desarrollado también este año y el año pasado, de la nueva cultura por el agua, que ha sido llegar a los municipios, donde los medios de comunicación a nivel de los municipios dan mayor cobertura a esta iniciativa que incorpora a los estudiantes, que incorpora a los municipios, que incorpora a instituciones, en este caso a nivel de cada uno de los municipios. Tenemos un balance bastante positivo, porque logramos la participación de instituciones y representantes de ocho de los departamentos de Bolivia, ¿no? Eso es algo importantísimo, porque han venido con experiencias, con ideas, con propuestas de ocho de los departamentos de acá de Bolivia, y también se ha traído una experiencia a nivel de países como Brasil, de una universidad de Brasil, que también ha mostrado trabajos que han desarrollado en la parte del Pantanal, ¿no?, cómo incorporar el tema de educación ambiental para conservar una de las áreas más importantes a nivel mundial, como el Pantanal sudamericano, y han venido también a presentar este tipo de iniciativas, ¿no? La presentación de lo que han sido las iniciativas de aquí de Santa Cruz, han enriquecido todos los que han participado con todas estas propuestas que hemos mostrado como Centro de Educación Ambiental, que se han juntado con las otras iniciativas a nivel departamental, y eso fue bastante positivo, el tema de que a nivel nacional ya hay una visión en el tema de lo que es la importancia de la educación ambiental, ¿no? El tema de educación ambiental es un proceso, ¿no? Y se me ha encomendado continuar ese proceso, ¿no?, mantener los programas o proyectos en este caso que ya han tenido bastante éxito como el Escuela Sustentable, mantenerlo en los municipios que ya se han desarrollado, pero seguir ampliando a otros municipios a nivel del departamento, ¿no? Esa es una de las iniciativas, incorporar mayor cantidad de estudiantes, incorporar otras instituciones a lo que es este proyecto de Escuela Sustentable, donde se desarrollan iniciativas como huertos escolares, como una propuesta para mostrar acciones del tema del manejo de nuestros recursos naturales. El proyecto Ciudad Verde, ¿no?, que se ha logrado tener la participación de más de 20 unidades educativas aquí en Santa Cruz, se ha incorporado el tema de la reforestación como una de las principales iniciativas, la formación de líderes ambientales en lo que son parte del proyecto Ciudad Verde, que son también las propuestas que vamos a continuarla, ¿no? este 2019. Está también nuestra campaña, que hemos comenzado a finales del 2018, de reducción de las bolsas plásticas a nivel de la ciudad y el departamento, que es una de las iniciativas que también queremos seguir llevando adelante, y también lo que es el tema de competencias, como la competencia de lo que es la UCE, conociendo nuestro patrimonio natural, ¿no?, que es llevar a los estudiantes a conocer y valorar lo que son nuestras áreas protegidas a nivel departamental. Este primer centro de educación ambiental, la verdad que nos enorgullece mostrarlo como un ejemplo a nivel nacional, la verdad que en el encuentro de educación ambiental nos han indicado que es una iniciativa que se puede replicar en otros departamentos, en otros municipios, y la verdad que eso nos pone, nos hace sentir muy orgullosa, y en ese sentido es lo que queremos seguir llevando adelante esta iniciativa, ¿no?, es cambiar ese chip en la población, desde los jóvenes, desde los niños hasta los profesionales, y poder seguir trabajando para poder mejorar la calidad de vida de toda nuestra población. La Dirección General de Medio Ambiente cuenta con dos áreas específicas, el área de gestión ambiental y el área de control ambiental. Asimismo, cuenta con cinco componentes a través de los cuales se pueden describir los proyectos que se desarrollan. Tenemos el primer componente que es la gestión de la calidad hídrica, tenemos varios proyectos entre los cuales destacan el monitoreo de lo que son aguas subterráneas, y se hace un monitoreo, se emiten autorizaciones municipales, tenemos lo que es la clasificación de cuerpos de agua que lo manda la Ley del Medio Ambiente, es necesario tomar muestras de laboratorio para poder definir cuál es la categoría que existe para un cuerpo de agua específico. En este caso nosotros tenemos clasificado, por ejemplo, el río Piraí y sus afluentes, entonces ellos tienen una categorización en función de lo que establece el reglamento en materia de contaminación hídrica. Dentro de lo que es también ese componente de control de contaminación hídrica, tenemos el seguimiento a las conexiones cruzadas, es decir, los canales de drenaje pluvial están prohibidas las conexiones domiciliarias hacia los canales de drenaje, entonces existen sanciones, existen multas y demás cosas. Tenemos también lo que es el componente del control de la contaminación atmosférica, ese componente es el que básicamente manejo yo, cuenta con proyectos orientados a lo que es prevención, monitoreo y difusión de la calidad del aire, que dentro de esas actividades tenemos la red de monitoreo de calidad del aire, tenemos el operativo que se hace en época de San Juan y tenemos también los controles que hacemos en la época de quemas y chequeo con apoyo de Macruz y del Departamento de Emergencias Municipales. También tenemos lo que es el monitoreo de las ladrilleras artesanales, que son fuentes de contaminación que han sido sugeridas por la Contraloría General del Estado en una auditoría en el año 2014. Tenemos el control de emisiones de gases vehiculares, que es un aspecto muy importante a nivel internacional, se estima que la contaminación del parque automotor es responsable de un 70 a un 90% de la contaminación que se pueda generar en un área urbana. Entonces, es donde tenemos que atacar básicamente para que en Santa Cruz de la Sierra, que si bien tenemos niveles de calidad de aire buena, el incremento del parque automotor no haga que nosotros empecemos a tener una calidad de aire deteriorada. Otro aspecto importante dentro de ese componente es el control de la publicidad exterior. Se realizan operativos, existe una ordenanza que establece dimensiones, establece lugares donde deben ser emplazados estas publicidades. Y en función de esas directrices es que se emiten autorizaciones, se hacen controles también. Y bueno, ya el municipio está, en el 2019 va a pensar en elaborar un mapa de zonificación donde se pueda definir qué áreas son las adecuadas para poder emplazar diferentes tipos de publicidad. Luego tenemos el componente que es la gestión ecológica, que cabalmente el ingeniero Mauricio Zaval es responsable de gestión ecológica, es un componente que tiene proyectos, por ejemplo, como el tema de las áreas protegidas. Tenemos dos áreas protegidas acá, tenemos el Curichi y la Madre, que es un área protegida municipal, tenemos las lomas de arena y tenemos un área protegida que está en proceso de creación, que es las lomas del recreo. Entonces, tenemos ese tipo de actividades, tenemos la Franja del Piraí, la Franja del Piraí, que es el Parque de Protección Ecológica, creo que a nivel nacional eso está. Entonces, toda esa Franja es un área protegida también, pero de municipio también. Pero de tuición nacional. De tuición creo que nacional, de conozco un poquito del tema. Pero sí tenemos nosotros personal que tiene puestos bases en todo lo que es el cordón ecológico. Hay personal que está cuidando de que no ingresen, se hace mucha fiscalización en el tema de los predios, porque todo el Parque de Protección Ecológica es un predio privado. Entonces, hay restricciones que se le han hecho a esos predios, que no pueden construir, hay inmovilización incluso por parte de la Autoridad de Bosques y Tierra. Había una propuesta de una carretera que querían hacer, que era la Costaneda, pero al final no se hizo, ¿por qué? Porque cabalmente existen normativas que prohíben la construcción por dentro del cordón ecológico. Y impiden su fragmentación, como se dice. Entonces, todo ese componente de gestión ecológica, básicamente está orientado a todo lo que es la protección. Se hacen también, por ejemplo, tenemos en el Curitx y la Madre, tenemos un vivero donde generamos también nosotros plantines. Y con esas mismas plantines nosotros hacemos campañas de reforestación en diferentes zonas de la ciudad. Hacemos campañas de reforestación en las mismas áreas protegidas para poder potenciar y fomentar también el crecimiento de los árboles y que podamos tener una mayor cobertura. Dentro de lo que es el componente de educación ambiental, que vendría a ser el cuarto componente, tenemos lo que son los 10 mandatos ambientales. Entonces, tenemos el mandato cuida tu agua, no contamine, piensa sostenible, que son los que mayormente se fomentan dentro de lo que es los proyectos que ejecuta Medio Ambiente. Entonces, cada proyecto que ejecuta Medio Ambiente viene acompañado con su componente de educación ambiental. Por ejemplo, tenemos la Ley 2.10 que ha salido, que es la ley que prohíbe la tala de árboles urbanos. Entonces, hacemos bastante énfasis en las capacitaciones con el programa Cuida tu Árbol, que fue un programa que se creó con esta Ley de Protección del Arbolado Urbano. Entonces, hacemos bastantes campañas de concienciación en colegios, en unidades educativas, a los distritos municipales, a las juntas vecinales, porque es muy importante que todo el mundo conozca. Y bueno, básicamente, el Centro de Educación Ambiental forma parte de este componente de la educación y capacitación ambiental, donde nosotros ya, por ejemplo, hicimos un convenio con la WWF para que exista la implementación de tecnología que nos permita dar un tipo de enseñanza diferente. No la típica silla y el escritorio y que vengan los estudiantes, sino tener áreas dinámicas. Por ejemplo, tenemos unas dos, tres áreas que están vacías todavía, que es donde vamos a implementar, por ejemplo, con las laptops, tener interacción con los estudiantes, con la realidad aumentada, por ejemplo, que es algo nuevo que se está utilizando para la enseñanza didáctica, digamos. Entonces, quizás los ambientes adecuarlos a, no sé, digamos, a un tipo selva, para que los estudiantes puedan ver, conocer la flora, la fauna. Exactamente, un contacto. En vez de decirles que no toquen, toquen todo lo que quieran para que vayan aprendiendo. Y por último, tenemos lo que es el seguimiento y control a las unidades industriales y actividades que son potencialmente contaminantes, que viene a ser todo lo que es la evaluación de los documentos ambientales que ingresan del sector industrial, porque ya existe un decreto supremo, el 3545, si no me equivoco, que establece que la gobernación ahora, por ejemplo, es la que recibe la documentación ambiental y emite las licencias ambientales. También tenemos proyectos que están orientados a lo que es la atención de las denuncias ambientales. A nivel Bolivia, somos el único municipio que tiene una línea de atención de denuncias ambientales que funciona a las 24 horas del día, porque existen normativas que prohíben las fiestas hasta las 3 de la mañana. Entonces, supuestamente, nuestra actividad, nuestra atención de denuncias tendría que ser hasta las 3 de la mañana. Atendemos denuncias de vertidos de agua, denuncias de ruido, ya no atendemos denuncias de quema, porque eso ya pasó a ser competencia de la empresa que hace el recojo de la basura y de aseo urbano. Ellos son los que fiscalizan ya el tema de quema de basura. Entonces, ya solamente nosotros vemos talas de árboles, de ruido y descargas de aguas a la vía pública. Entonces, hay personal que está teniendo... ¿Qué más de materia vegetal de los pequeños chaqueos que habrán? Eso, por ejemplo, hay un vacío legal, porque han emitido una normativa, una normativa municipal, que la empresa se encarga solamente de lo que es de quema de residuos domiciliarios. Entonces, si usted en su domicilio quemó algo, Emacruz viene y le hace la inspección y la notifica y le da la multa. Ahora, por ejemplo, esto de los lotes baldíos que hay, que a veces los queman, eso es un vacío legal que hay todavía, ¿por qué? Porque ni el municipio tiene la competencia y, en todo caso, tendría que ser la gobernación, digamos. A nivel municipal, tenemos un departamento de emergencias municipales que más que todo se encarga de controlar. Por ejemplo, hemos tenido en el mes de octubre y noviembre un plan de prevención, control y monitoreo de la contaminación atmosférica proveniente de la época de chaqueos y de quemas, que es la época donde tenemos mayores quemas. No a nivel municipal, a nivel departamental, pero nosotros a nivel municipal queremos también tener un plan de acción porque Santa Cruz de la Sierra se ve afectada entre los meses de agosto y noviembre por las quemas que se generan en los municipios vecinos. Es decir, tenemos en la zona este del departamento de San José de Chiquito, tenemos Pailón, Cuatro Cañadas, que son zonas productivas, y en los meses de agosto, septiembre, ellos empiezan a hacer la quema de los terrenos para preparar para la siembra. Entonces, tenemos la zona norte en el municipio de Guarayo. Y todo ese esquema, por la acción de los vientos, se nos viene a la ciudad. A nivel municipal, tenemos campañas de medición de gases gratuitas. Ya hemos podido hacer un pequeño diagnóstico de una muestra representativa y un 80% de esos vehículos aprueba el control de emisiones y un 20% reprueba. Pero sin embargo, el impacto en realidad está en que no importa si el vehículo aprueba o reprueba. El impacto está en que el vehículo sigue emitiendo gases. Entonces, el incremento del parque automotor, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, como un municipio, se tienen registrados más de 350.000 vehículos registrados. Pero que circulan, tenemos 500.000 y deben ser un poquito más. ¿Por qué? Porque vienen del municipio de La Guardia, del municipio de Cotoca, de Guarnes del Toro. Entonces, están circulando en nuestra zona. Es el centro, es la metrópolis del departamento de Santa Cruz. Y se concentra, además, mucho en el primer anillo, denominado el primer anillo. Entonces, la concentración de parque automotor en un determinado lugar, a determinadas horas, provoca niveles, me imagino, de contaminación mucho más altos que los que uno pudiese encontrar en el quinto o sexto anillo. Exactamente. ¿Y hay una política de reordenamiento? Sí, existen zonas donde la concentración de estos contaminantes es un poco mayor a comparación de otros puntos. Dentro de lo que es el control de las emisiones de gases vehiculares, nosotros hemos desarrollado un proyecto de ley que nos va a permitir realizar el control obligatorio a todas estas unidades. Se tiene una política de reordenamiento del tráfico por parte de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana, la implementación de proyectos pilotos dentro de lo que es el primer y segundo anillo, con los famosos buses de BRT, los buses de transportes rápidos, que tengo entendido, se van a implementar ya en diciembre del 2019, que va a permitir tener una capacidad de llevar más de 50 personas, digamos, en un mismo vehículo. El tema de control de las emisiones de gases vehiculares, nosotros los estamos tomando por un principio de prevención y control de la contaminación atmosférica. ¿Por qué? Porque resulta que existe la Ley 165 de Transporte. Esta ley me dice que existe lo que es la Inspección Técnica Vehicular y que esa Inspección Técnica Vehicular tiene dos componentes importantes. El primero que es la revisión de las condiciones mecánicas de un vehículo y el segundo de las condiciones ambientales. ¿Pero qué pasa con el Organismo Operativo de Tránsito? Solamente realiza la verificación de las condiciones mecánicas. Nosotros sabemos que es un poco precaria la inspección que se realiza. Entonces, ¿quién debería hacer el control de emisiones de gases vehiculares? En la Inspección Técnica Vehicular. Pero no se realiza. En ninguna parte del país se realiza. Por eso es que los gobiernos municipales, La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, ya tienen proyectos de ley que van a permitir que los gobiernos municipales se encarguen de ese factor que falta todavía en la Inspección Técnica. El tema del tren era un proyecto a nivel metropolitano que fue un estudio que hizo el JICA, la cooperación japonesa, con los municipios que conformaban la región metropolitana y liderizado por la gobernación. Pero fue un estudio inicial que hicieron. Todavía no se ha determinado cuáles son los criterios. Había, creo, un proyecto que habían presentado tres veces al Ministerio de Obras Públicas, si no me equivoco. Lo habían licitado tres veces y creo que las tres veces fue descartado. De todas maneras, no tengo mucha información sobre eso. Simplemente eso es lo que conocemos. Pero a nivel municipal, sí nosotros tenemos proyectos de desrevernamiento del tráfico vehicular. Uno de ellos, que es paralelo, es el traslado de los mercados. Se han trasladado a zonas un poco más alejadas, podría decirse, pero lugares estratégicos para que se pueda descongestionar ciertos lugares. Por ejemplo, usted pasa por el Abajato ahora y ya no tarda la cantidad de tiempo que tardaba antes. Pasa por la ramada y ya no tarda la cantidad de tiempo que tardaba antes. Aún tenemos problemas en la ramada con el tema de lo que los ambulantes insisten en seguir vendiendo en las calles. Pero apoyamos nosotros. Todo el municipio apoya el control de que no estén asentándose. La gendarmería municipal realiza el decomiso de las personas que están en enviar porque hay una ley que prohíbe. El mercado de los pozos, por ejemplo, tenemos también unas mejoras que se han hecho. Entonces, básicamente, hay acciones que se han realizado de manera que contribuyen a lo que es el ordenamiento del tráfico vehicular. Se han implementado ciclovías también. Entonces, hay una ley que se pretende sacar que es para el Comité de Movilidad Urbana, si no me equivoco. Recuerdo que participé en algunas mesas de trabajo cabalmente para ir potenciando con profesionales todo lo que es la implementación de estos nuevos sistemas de transporte masivo. Pero recién vamos a poder tener, digamos, algunas noticias por el mes de octubre a diciembre, que es donde se pretende ya la implementación de este tipo de sistemas. Es algo bien complejo. Bueno, algo más en términos generales, sobre todo en cuanto a las iniciativas de aportar en la educación ambiental de los ciudadanos. Bueno, básicamente, la implementación de este centro ambiental municipal tiene por objetivo llegar a una mayor cantidad de estudiantes. Nosotros trabajamos muy de la mano con lo que son las unidades educativas y las universidades. constantemente hacemos talleres, llevamos a nuestros profesionales de expertos en cada área para que conozcan. ¿Hace cuánto empezó? El tema de educación ambiental está... Bueno, yo estoy en el municipio del 2014. Este proyecto de educación ambiental está muchos años antes ya. Le hablo del 2008. ¿Y esta nueva infraestructura? Esta nueva infraestructura nos la han entregado este año. Nosotros estamos desde septiembre aquí. Entonces, nos estamos todavía acomodando en algunas cosas, seguimos trayendo algunas cosas de la antigua oficina, pero ya estamos, digamos, consolidándonos acá. Un otro tema que también vamos a tocar en esta oportunidad es aquel referido a este calvario que vive un grupo de migrantes de las provincias de Cochabamba que se han asentado en los entornos urbanos de nuestro eje metropolitano, particularmente en el municipio del cercano. Ese calvario que está, además, sobre todo provocado por la irresponsabilidad y la falta de indolencia, la falta de empatía que existe por parte de la burocracia municipal a tiempo de concebir la planificación urbana y a tiempo de ampliar la mancha urbana que con distintos instrumentos técnicos van constituyéndose en lo que se denomina como los planos reguladores, la base sobre la cual la ciudad se tiene que ir ordenando y debe ubicar sus viviendas, ubicar sus vías, ubicar sus áreas verdes a medida que vaya creciendo. Lamentablemente, hay denuncias serias respecto a que algunos malos técnicos de la Secretaría de Planificación del municipio del cercano han estado aprovechando esta atribución que tienen de ir elaborando estos planos reguladores en los que se van definiendo las vías, los manzanos, las vías de acceso, afectando terrenos que ya tienen derecho propietario consolidado y en los que incluso ya existen viviendas para luego desafectarlos como áreas verdes, áreas de deforestación o áreas de equipamiento a punta de corrupción, a punta de coimas. ¡Gracias! 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 En Tikipaya se ha organizado un evento importante, un evento que está vinculado a la prevención de los desastres ya que lo sucedido verdaderamente debe intentar asumirse como experiencia y debe hacerlo desde las instancias sociales como se han aglutinado precisamente en el colectivo WIGAI donde se han incorporado ambientalistas, universidades, ONGs, varias instituciones se han congregado en este colectivo interinstitucional WIGAI y también con la participación de un grupo de vecinos que se han también organizado a través de una plataforma de Tikipaya que es el colectivo Willaquito. Ellos han organizado un evento en el que hemos aprovechado la oportunidad para hacer una entrevista en la que analizamos incluso temas tan importantes como el que ha sucedido en los yungas de la paz que también es otra de las experiencias que sabemos puede servir pese ya a que no se recuperaran las vidas perdidas por la falta de prevención, pero sí podremos por lo menos insertar en las políticas gubernamentales algo más de sentido de la prevención respecto a estos fenómenos. La verdad hemos perdido casi todo, todo el material de trabajo, toda la casa. Nos ha sorprendido, la verdad no nos ha dado tiempo para poder sacar lo único que hemos podido es salvar a nuestros hijos. Lo ha perdido todo mi mamita, por Dios, no sé. No sabíamos cómo detenerla porque ella ni más se enteró de todo esto quiso venir a rescatar sus cosas. Cochabamba, abra tu corazón. Seguir su paso termina así. Así es Atikipaya en ese momento. Anoche ha sido desesperación, llanto. Esta era mi casa. Quiero mi vida, mi familia, mis hijos. Tenía aquí todo, no tengo nada. Perdido todo, todo. Si puede permitirlo, en mi casa se los ama. Perdido todo, no tengo nada. Perdido todo, no tengo nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llamen a los bomberos! ¿Qué relación existe entre una serie de políticas de mitigación que debieran implementarse con consecuencias tan lamentables como las que hemos vivido en la zona de los yugas? Lamentablemente, la falta de implementación de las políticas nacionales, como es la Ley 602, que ha sido aprobada el 14 de noviembre de 2014, no permiten trabajar de manera técnica estos suelos. Lamento mencionar que la deforestación en esas zonas, con cultivos extractivos como la coca y otros, ha hecho que el suelo sea muy frágil. Indudablemente, la presencia y persistencia de lluvias ha afectado el deslizamiento en esas zonas. Consideramos que es un momento muy oportuno para que el país, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, pueda reponer la masa forestal y además hacer trabajos de mitigación importantes en todo este tema de carreteras que tiene el país. Porque a partir de ahora pareciera que, como sucedió en Tikipaya, tendríamos que sacar conclusiones y que éstas sean asimiladas por las instituciones y la propia población, respecto a cómo debemos enfrentar fenómenos climáticos que tienen consecuencias directas, particularmente en zonas a las que ha habido una enorme intervención del ser humano. Exactamente. Y aparte de eso, hay una correspondiente responsabilidad también, no sólo de las autoridades locales, sino de la población, que con sus actos está vulnerando estas zonas y las hace muy propensas a los riesgos. No estamos entendiendo en este momento que el riesgo es inversamente proporcional para la conservación de suelos, la falta de actividades de reforestación, etc. están haciendo cada vez más estos territorios muy vulnerables, con las consecuencias lamentables. Ya suman 11 muertos en esa zona, 39 heridos y por lo menos hay 10 personas desaparecidas, lo cual nos debe llamar la atención tremendamente, más aún en este periodo de lluvias. No es que haya sido sorpresa. Las lluvias están calendarizadas y sabemos que en este periodo lluvioso, no sólo este sector de los yungas está siendo afectado. El norte de Potosí, Cochabamba lo mismo y otros departamentos como el Beni, están siendo bastante golpeados por las lluvias de este año. Supuestamente, a partir ya incluso de normativa que ha sido promulgada, toda obra, particularmente aquella referida a asentamientos, a infraestructura vial, todos estos temas en los que hay una importante presencia de habitantes, debiera estar acompañada siempre por estudios de impacto ambiental, por una cultura de la resiliencia, es decir, de la posibilidad de prever también estos fenómenos. Y todo eso se resume en la aplicación del nuevo sistema integral de planificación del Estado, la ley 777, que ahora obliga a que en toda actividad sea social, infraestructural, ambiental, productiva, se debe incorporar el tema de gestión de riesgo. Ya ha quedado atrás el famoso concepto de plan de ordenamiento territorial y ahora gestión de riesgos en todo el ciclo del proyecto que se tiene, debe ser incorporado en una obra de carretera, productiva, un aspecto social, educativo y de salud también. Una de las noticias que hemos tenido los cochabambinos a través del periódico Los Tiempos durante la semana ha sido verdaderamente penosa porque estas aves que migran prácticamente por todo el continente, desde la Patagonia hasta Norteamérica, patos silvestres, hacen de Cochabamba y de sus lagunas un punto de descanso en su proceso de migración, pero estas no han encontrado ese descanso sino la muerte. La muerte porque las aguas aparentemente de Kenamari han sido contaminadas. Hemos nosotros hecho una gestión para que el municipio haga una profunda investigación a partir de análisis de los cadáveres de estos animales, de estas aves y vamos a esperar para dar una opinión y para informar al respecto, pero nosotros estamos hace tres años advirtiendo de que esto y otros fenómenos se van a suscitar en una laguna que cada vez está más agredida, cada vez está más, digamos, pues arrasada con escombros en los que sirven para la construcción y el aprovechamiento de esas áreas para el loteamiento de inescrupulosos especuladores de la tierra que han sido en algunos casos titulados por la institución más nefasta que tiene Cochabamba, que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria que se convierte en un brazo operativo de todos estos fenómenos de agresión a la naturaleza a partir de millonarias asignaciones de terrenos que luego son comercializados de manera fraudulenta. Kenamari es una de sus grandes víctimas y esta es una preocupación que además la vamos a llevar en la próxima semana al Consejo Municipal para pedir explicaciones por qué hasta el momento el municipio del cercado no ha hecho absolutamente nada para evitar estas agresiones, no solamente a la laguna sino también a la serranía de Kenamari. La situación de la laguna Kenamari preocupa a la gobernación. Tras una reciente inspección, se logró evidenciar la presencia de animales muertos en los alrededores de la laguna, razón por la que la Secretaría de la Madre Tierra pide que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar las razones por las que los animales en la zona aparecen muertos. En esa medida la gobernación emitió notas al gobierno municipal del cercado para que proceda según corresponda y según su competencia estos análisis y al Ministerio de Medio Ambiente para que realice el acompañamiento. Son sucesos. No se descarta que se trate de los niveles de contaminación en la laguna de Kenamari, pues según reportes preliminares, la actividad pecuaria en la zona y otros factores podrían haber contaminado el agua. Asimismo ha verificado que existe la actividad que predomina en esa zona, que es la pecuaria, entonces ahí está dispuesto a ganado que está generando los residuos tanto líquidos como sólidos, que sobre todo está compuesto de nitritos y nitratos. Gracias por ver el video. 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 Y a tiempo de despedirnos recordarles que el Cero San Pedro ha sido beneficiado con una ley en la que se va a consolidar el derecho propietario del municipio sobre extensiones importantes del Cero San Pedro, pero lamentablemente todavía no podemos celebrar esa ley porque tenemos algunas dudas, ya que amplias extensiones también del Cero San Pedro no han sido incorporadas en esa prevención de carácter jurídico, en esa acción de carácter, digamos, formal respecto a la propiedad del Estado sobre el área protegida del Cero San Pedro. Hay importantes áreas que no han sido involucrado en esta norma y vamos a averiguar por qué no vaya a ser que se esté difundiendo el contenido de un vaso solamente en su parte llena y no se esté difundiendo en la parte vacía, es decir, se esté difundiendo el que supuestos dueños del Cero San Pedro puedan ya iniciar un proceso de urbanización contra el cual hemos estado luchando, como ustedes saben, arduamente durante mucho tiempo y que también pudiesen ser muy nocivos, particularmente para la laguna a la ley, ya que es desde el Cero San Pedro que bajan las únicas aguas limpias que entran al vaso de esa laguna. Con esa también información y adelantándoles que vamos a tener más al respecto la próxima semana, les agradecemos mucho por habernos acompañado, como siempre, en este subprograma que es Granizo Blanco. Estoy hablando de una solución tan obvia, tan al alcance de nuestras manos, que te sorprendería si te digo que está justo debajo de nuestros pies. En palabras simples, el cambio climático se debe a que hay demasiado carbono en nuestra atmósfera, pero el carbono no es nuestro enemigo, es la base de la vida. Todo lo que vive está hecho de carbono, incluidos nosotros mismos. El problema y la solución son simplemente una cuestión de balance. Ahora, hagamos un paso atrás y veamos cuáles son los cinco reservorios donde se conserva el carbono de nuestro planeta. Hace aproximadamente 500 millones de años, cuando las plantas aparecieron sobre la faz de la Tierra, el carbono comenzó a circular en un balance asombroso. Un balance que permitió la evolución de la vida como la conocemos. Luego, una forma de vida, nosotros, descubrimos cómo extraer carbono del reservorio fósil y quemarlo para producir energía, rompiendo aquel balance. Y al mismo tiempo, con la forma en que manejamos la Tierra y practicamos la agricultura, estamos moviendo grandes cantidades de carbono, desde el suelo y la biosfera, hacia la atmósfera. Para ser más precisos, hemos movido 880 gigatones de dióxido de carbono a la atmósfera. Un gigatón es equivalente a mil millones de toneladas, lo cual está calentando el planeta y desestabilizando nuestro clima. Lamentablemente, los océanos han absorbido mucho de este exceso de carbono, lo que está resultando en una acidificación del océano y está acelerando una extinción masiva de vida marina. Así que, para salvar la vida como la conocemos, por supuesto que tenemos que parar de liberar carbono fósil. La pregunta es, ¿dónde ponemos todo este exceso de carbono para volver a establecer el balance en este ciclo? Bueno, ¿te acuerdas cuando te dije que la solución está directamente debajo de nuestros pies? Es que literalmente lo está. Es el suelo. Las plantas, en conjunto con la luz del sol y el agua, realizan la fotosíntesis. Absorben carbono del aire y lo transforman en carbohidratos, azúcares. Luego, bombean parte de estos azúcares por medio de sus raíces para alimentar a los microorganismos y hongos que usan ese carbono para generar el suelo. ¡Voilá! El carbono se ha movido, las plantas lo absorben y la tierra lo guarda. La tecnología natural es asombrosa. Científicos han descubierto recientemente que, tras aplicar una fina capa de compost sobre el suelo, se crea un ciclo de retroalimentación positiva que trae más y más carbono al suelo. Compostar nuestros residuos orgánicos, en conjunto con otras prácticas regenerativas como no arar el suelo, plantar árboles, cubrir las cosechas y con el pastoreo programado, podemos generar y retener gigatoneladas de carbono en el suelo. Esto es agricultura de carbono. Esto es agricultura regenerativa. A diferencia de poner más carbono en la atmósfera, pongamos más carbono en la tierra. Generamos suelos más saludables. Esto significa comida más nutritiva. Y cultivos que son más resistentes a la sequía. Estos son buenas noticias para los agricultores, las familias y realmente son buenas noticias para todos. Acuérdate de esto. La forma en que cultivamos nuestra comida, producimos nuestras fibras y obtenemos nuestro combustible o pone más carbono en la atmósfera o lo retiene en la tierra. La regeneración del suelo es la tarea de nuestra generación. Nuestra salud, la salud de nuestros suelos y la salud de nuestro planeta son una y la misma cosa. Canal 11, Televisión Universitaria Presentó Granizo Blanco El primer programa destinado a la preservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible en nuestra región. Granizo Blanco